Saludos, 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 mi gente, mi gente buena, los amantes del boom, el boom, el boom, el boom, como es los animalitos, los animalitos, en este momento especial los quiero invitar a jugar y a ganar lo que es la lotería, la lotería especial de estos los animalitos llamada el guacharo, 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 activo de la lotería de oriente con permiso, escuchen bien, permiso de la conadera. Los quiero invitar a jugar y a ganar lo que es el guacharo activo, es especial, esto es una lotería que cuenta con 77 animalitos, escuchen bien, 77 animalitos, esta lotería del guacharo activo, pagamos 60 veces los jugados, pagamos 60 veces los jugados, pero ojo, es especial porque tiene un comodín llamado el guacharo, un comodín llamado el guacharo, lo que es el 75, si este animal, el comodín, sale lo que es el 75, el guacharo, pagamos dos veces los jugados, esto quiere decir que es normal, normal, el guacharo pago 60 veces los jugados, usted juega 10 bolívares para 600, juega 100 bolívares para 6 mil, pero si sale este animal llamado el guacharo activo, el comodín, lo que es el 75, pagamos 120 los jugados, quiere decir que usted juega por cada 10, hace 1200, por 100, usted hace 12 mil saliendo el comodín, lo que es el guacharo activo, y este es el boom, el boom, el boom, el boom, el boom, que está ahorita lo que es el guacharo activo, así que los invito a jugar y a ganar, señores, lo que es el guacharo activo de la lotería de Oriente, y lo mejor de todo, con permiso de la Conaloja, así que a jugar y a ganar, el boom, el boom, el boom, lo que es el guacharo activo, y ligando, ligando que saque el comodín, el comodín, lo que es el guacharo, porque pagamos 120 los jugados, así que los invito a jugar y a ganar, lo que es el guacharo activo, miente.